Bienvenida al horóscopo diario de GabineteDeLuz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora te atenderemos con total profesionalidad. Hola cáncer. La fatiga y la salud te podrá afectar en todo el día. Si no cuidas ni mejoras tu estilo de vida, podrás tener algunos problemas de hígado y problemas renales. Además, hoy tendrás a sufrir dolores en la zona del abdomen, que te podrá doler más de la cuenta. En el dinero y el trabajo serás bastante diplomática hoy en el trabajo, por lo que puedes encontrarte mediando entre varios compañeros que pueden tener opiniones contrapuestas. Además, hoy será un día en el que los asuntos prácticos destacarán, por lo que podrás desempeñar con mayor soltura las tareas organizadas. En el amor, si tienes una relación de pareja, ésta pasará por uno de sus mejores momentos en esta jornada y conseguirás que vuestra unión sea muy equilibrada y armónica. Tendrás mucho tacto y una gran empatía que te permitirán hablarlo todo con mucha tranquilidad. Hasta mañana, cáncer.